Y llegamos al Parque Provincial Ixchihualasto, en San Juan. Vení, vamos a conocerlo. En este video estaremos mostrando cómo es una visita al Parque Provincial Ixchihualasto, más conocido como Valle de la Luna, en la provincia de San Juan. A nosotros nos pareció un lugar tan increíble que creemos que merece ser visitado aunque sea una vez en la vida. A pesar de lo hermoso que es, no es de los más elegidos por los turistas en la Argentina. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal y si tenés alguna duda, déjala en los comentarios que la contestaremos lo más rápido posible. El Parque Provincial Ixchihualasto se encuentra sobre la Ruta Nacional 150 a 320 kilómetros de la capital de San Juan y a 475 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Para visitarlo, uno puede alojarse en Villa San Agustín o si también visitaremos el Parque Nacional Talampaya, que está prácticamente pegado, nos conviene alojarnos en Villa Unión, un pueblo con muchos servicios turísticos y bien preparado para la visita a los parques. Una vez que llegamos al parque, tendremos que ir a sacar las entradas o en el caso de haberlas sacado vía web, hay que canjearlas en el ingreso. Por lo general, sale una visita a cada hora, pero eso depende de la época del año. Para conocerlo, sí o sí, hay que ir en auto particular o alquilado. Algunas empresas ofrecen el servicio de traslados, que es básicamente llevarte por dentro del parque a las diferentes paradas, ya que el tour guiado lo hace la gente perteneciente al parque provincial. El circuito tradicional tiene un costo de 10.000 pesos para argentinos y 20.000 pesos para extranjeros. Por otro lado, hay otros circuitos que se pueden agregar una vez que finalizamos con el básico. Uno es el de bicicleta, que tiene un valor de 9.000 pesos. También están los trekkings al Cerro Morado, el Río Salado y a la Quebrada de la Peña. En nuestro caso, hicimos también el Río Salado que te mostraremos al final del video. Una vez que sacamos los tickets, posiblemente tendremos tiempo de espera hasta que comience nuestro tour. Aquí podremos ir a visitar el Museo Permanente de Dinosaurios Corporizados. Este es un pequeño paseo cerrado en donde podremos ver réplicas exactas de fósiles de dinosaurios encontrados dentro de este parque. Además, hay algunos que son reales, lo que lo hace muy interesante. Ya en las inmediaciones del parque, además de visitar los puestos de artesanos, también nos podremos cruzar con los zorros que habitan la zona. Ellos están muy atentos a que alguien les dé comida, así que es muy importante no alimentarlos. Además, más allá de que parecen muy tiernos, son animales salvajes. Hay que tener cuidado en especial con los niños. Una vez que llega el horario de nuestro tour, nos tendremos que acercar a la puerta con nuestro vehículo y de esta manera vamos a comenzar a visitar uno de los lugares más increíbles del mundo. Salimos en caravana a hacer un circuito de 40 kilómetros en ripio. Esto lo puede hacer cualquier auto ya que está en muy buen estado. Estaremos parando en 5 estaciones y en cada una podremos apreciar curiosidades de la naturaleza, en donde la intervención de la mano del hombre se encuentra totalmente ausente. Durante el recorrido en auto ya tendremos que empezar a trabajar nuestra imaginación. Nos meteremos entre formaciones rocosas de millones de años de antigüedad que el viento hizo que se muestren de manera increíble. La primera parada que haremos es en la estación de Valle Pintado. Y aquí lo primero que veremos es el gusano. Esta es la más antigua de las formaciones con mucha arenisca. Impacta por ser lo primero que vemos, pero sin duda será la que menos se luce al finalizar el recorrido. El valle Pintado en sí es realmente espectacular y ya está vista casi que paga la entrada al lugar. Parados desde los balcones vamos a poder apreciar diferentes colores y formaciones que hablan y delatan por sí solas los años del lugar. Esta estación es también conocida como Formación Ichigualasto. Las explicaciones de la guía ya comienzan aquí. En cada parada hay pasarelas que no afectan el paisaje y que son muy cómodas, lo que lo hace accesible para personas con movilidad reducida. Entre que vamos en auto a cada lugar y luego tenemos estos lugares para caminar, nadie se perderá de estas maravillas. En las estaciones, más allá de las explicaciones del guía, también tendremos unos minutos para estar tranquilos y sacarnos cientos de fotos. Volvemos a subirnos al auto y empezamos ya a ser parte del paisaje. Estaremos en el medio de la nada andando entre montañas, curvas y contracurvas realmente espectaculares. Pero atención, no es para nada difícil manejar por aquí. Las máximas no superan los 40 km por hora y todo está en perfecto estado. Ahora llegaremos a una de las imágenes más famosas del parque, utilizada en cientos de publicidades y sintiéndonos realmente en la luna. Literalmente, llegamos a una especie de cancha de bochas, con piedras perfectamente redondeadas por la erosión del viento. Para llegar aquí, se tiene que recorrer poco más de 300 metros desde donde se estaciona el auto. En el medio, se pasa por otra formación rocosa, que por la erosión del viento tomó la llamativa forma de una esfinge. Esta pasarela es muy linda también, incluso en algunos sectores estaremos tan pegados a las formaciones que si estiramos un poco nuestros brazos, podremos tocarlas. Volvemos a salir en la caravana. Tengamos en cuenta que de estación a estación tendremos entre 10 y 20 minutos en el auto. Si nos toca hacer el vehículo de adelante de todo, iremos con el guía arriba de nuestro vehículo. No es que el guía tiene un coche propio. Quedan para el final del recorrido dos de las imágenes más famosas de Ischigualasto. La primera y a la que llegaremos ahora es el submarino. Si no lo ven, les recomendamos trabajar más la imaginación. Es muy importante para visitar este parque. Obviamente, el nombre que tiene esta formación es por las similitudes en sus formas con la parte superior de un submarino. Lamentablemente, en 2015, debido al viento sonda, una de las naves superiores de la formación cayó, pero como todo es manejado por la naturaleza, decidieron no volver a colocarla. De todos modos, sigue pareciendo un submarino, sin dudas. Cada una de las estaciones encierra un paisaje tan particular como atrapante. Si bien el recorrido completo está previsto en tres horas y media aproximadamente, cada una de estas estaciones difiere entre sí y envuelve a quien lo recorre en un apasionante paseo, donde el tiempo avanza imperceptiblemente. La siguiente parada y anteúltima es el museo de sitio Dr. William Seale. Aquí, además, obviamente del museo, tendremos un pequeño café y baños. Ya pasaron casi tres horas de recorrido y es necesario. Este lugar lleva este nombre debido a este arqueólogo apasionado de Ixchigualasto y que hizo que este parque sea reconocido internacionalmente. Aquí podremos ver cómo trabajan los paleontólogos y biólogos de la Universidad de San Juan. Incluso podremos observar una zona de trabajo una vez que descubren fósiles. Muy interesante. Y ahora sí, llegaremos a la frutilla del postre, la formación que dejan para el final porque sin dudas es el lugar más famoso del Valle de la Luna. Estamos hablando del hongo. Es una formación imponente donde se pueden ver las cosas de la que es capaz el paso del tiempo y el viento con su erosión permanente. Una imagen emblemática no solo del Parque Provincial Ixchigualasto, sino de toda la Argentina. Algo también increíble de esta parada es que de fondo ya tendremos las montañas coloradas que actúan de separación entre Ixchigualasto y Talampaya, es decir, de la provincia de San Juan y La Rioja. Más allá del paisaje gris más cercano al que podemos tener en la luna, ya en este lugar los colores rojizos hacen que todo sea increíble. Y de esta manera termina el circuito tradicional de visita al Parque Provincial Ixchigualasto. Ahora, solo nos quedan 30 kilómetros para regresar al ingreso y luego comenzar con otra excursión. Una vez que llegamos al ingreso, podremos contratar ahí mismo la excursión del Río Salado, un trekking espectacular que para nosotros es un imprescindible del parque. Una vez que llega el horario, nuevamente iremos en auto hasta el estacionamiento específico del circuito. Son unos 10 kilómetros aproximadamente desde el ingreso al parque. Este senderismo se realiza por el lecho seco del Río Salado, el cual más adelante empieza a tener agua y vegetación, culminando el recorrido en un gran salto de agua y laguna de color esmeralda que sorprende por su tamaño y belleza. Este recorrido permite ver además hermosas formaciones geológicas que despiertan la imaginación en un marco de singular belleza y contrastes como lo es el Parque Ixchigualasto. Además, tendremos la posibilidad de cruzarnos con varios animales en su hábitat natural. Las formaciones rojizas las tendremos a todo nuestro alrededor y es muy diferente a la mayor parte del circuito tradicional del parque. Pero este trekking te lo estaremos mostrando en un video particular. Nosotros llegamos al final del video. Esperamos que les haya servido para organizar su viaje al Parque Provincial Ixchigualasto. Los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Además, si tienen alguna pregunta no duden en dejarla en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!